¿Qué tal raza? Les salió a su amigo Edgar Gavachuela de Grupo De Repente y para todas las que ahorita están buscando como verse esbeltas y bellísimas ya tienen Black Friday toda esta semana y la semana que sigue en Forma Tu Cuerpo así es que si se quieren ver bellas esbeltas, entren a Black Friday ahorita tienen muchas cosas de especial y para tener algo extra si usan mi código EDGAR MUSICA les dan un 10% de descuento acuérdense, EDGAR MUSICA les dan un 10% de descuento en todas sus compras así es que, mucha atención raza, vámonos